¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a Vlogmas día 17, lo cual significa que queda solo una semana para terminar Vlogmas. Nota mental para mí misma, en Sevilla, por lo menos ahora mismo no hace el tiempo para dormir con este pijama tan calentito, he pasado un calor. Luego ya me levanto y estoy muy a gusto porque no me tengo que poner la bata, puedo andar por la casa sin necesidad de la mantita, pero para dormir yo creo que hasta enero no. Hoy me veo el pelo más plano y naturalmente liso que nunca, pero no me lo voy a lavar porque voy a ir a la peluquería hoy, me lo voy a cortar un poquito más, creo que me lo voy a dejar pues como cuando fui a la peluquería hace casi dos meses, imaginaos pues ha crecido, lo que quiera es que no me toque los hombros, creo que quedará más mono, un poquito más corto, más que nada para la fiesta que tengo mañana por la noche y para el viaje del fin de semana. Esto ya lo dije en otro Vlogmas hace poco, ya veré después de Navidad qué hago, si me lo sigo cortando o si ya me apetece volver a dejármelo largo, que estuve viendo unas fotos y la verdad es que me di un poquito de nostalgia, pero cuando lo tengo largo también me quejo. Os recuerdo también que hoy es día de sorteo, eso lo veremos más adelante y que en el vídeo del sorteo anterior, en el del domingo anterior, ya debería estar en un comentario fijado en nombre de la persona ganadora. Así que empezamos con el día y me voy a hacer el desayuno aprovechando una cosita que hicimos el otro día aquí en Vlogmas. Esto es lo bueno de los Vlogmas, que hacer un vídeo diario pues sigue una línea y es la realidad de que hago una cosa un día, la tengo que aprovechar al día siguiente. Tengo la crema de chocolate... Tengo la crema de chocolate ruby que hicimos el otro día y que al estar hecha con agua, primero lo estoy conservando en el frigorífico y segundo que no lo puedo tener eternamente, entonces lo vamos a utilizar hoy, voy a hacer un porridge con chocolate rosa. Para empezar hoy me toca reponer avena, aquí la cazuela y voy a poner 6 cucharadas, como siempre, 6... Y agua solo hasta cubrirlas, porque además estos son copos finos y se hacen enseguida. Como la crema rosa es básicamente crema de anacardos, no le voy a añadir leche vegetal ni nada, solo el agua de momento. Y ahora que ya está así respirando como yo digo, le podemos poner la crema. Una buena cucharada de la crema, mirad, qué preciosidad. ¡Qué bonito! Hacía tiempo que no veía este bol, lo tenía ahí atrás del armario, me viene perfecta la forma de corazón para el porridge rosa. Voy a añadir unos arándanos frescos. Ya os he dicho antes que hoy es día de sorteo y tengo por aquí lo que toca para esta semana. Ya os dije que iba a ir como encrechendo. Toda la gente de mi entorno a la que le he enseñado los premios me han dicho que el último es el mejor. Y también crecen en tamaño. Lo de esta semana es este aparato, que yo no tengo concretamente este de esta marca, pero sí que suelo utilizar aparatos de estos que son como 3 en 1, sandwichera, grill y gofrera. Son placas intercambiables en un mismo aparato, de forma que no te ocupan como 3 máquinas, pero sí funciona como tal. Creo que a mí lo que más me habéis visto utilizar de las 3 placas es la gofrera. Así que os quería sortear esto, que además es un color precioso. Visteis que la batidora que sortee la semana pasada también era de este tono, es de la misma línea. Ya os dije que lo que pretendía era enviarle a la persona directamente el aparato desde la web. Yo lo he pedido para enseñároslo sobre todo. Para el primer sorteo que ya está enviado he hecho eso, ya le pedí a la chica directamente. Y siempre que sea posible lo haré así porque para mí es más fácil. El diseño es que es precioso. El mango que tiene es de madera y el resto en un verde menta divino. ¿Y qué tenéis que hacer para participar? Pues simplemente en tu comentario de este vídeo, solo de este vídeo, añades al principio o al final, como quieras, hashtag participo en minúscula todo. Esto durará hasta el domingo de la semana que viene, el domingo a las 00 por la mañana. La noche del sábado al domingo cierro el sorteo para que ya el domingo empezemos de nuevo. Y cuando acabe el plazo en este mismo vídeo habrá un comentario fijado por mí con el nombre de la persona ganadora. Y en Instagram siempre os enseño en historias la captura de la página de los sorteos con el nombre de la persona ganadora. Para que veáis que es todo de verdad. Fíjate que casualidad que hoy he hecho para la cena, me voy a hacer algo para los que necesitaría esto. Y ahora voy a seguir con lo mío. Vaya mañanita, ¿por dónde empiezo? Veis que estoy vestida como hace un par de vlogmas que os dije que iba a grabar un Reels, pero claramente no me dio tiempo porque también estaba haciendo a la vez el almuerzo. No sé en qué pensaba, me creó Superwoman. Y era imposible hacer esas dos cosas a la vez. Así que finalmente lo dejé para hoy y me he vestido igual. Os enseño el resultado. Hice bebida de almendras. Este bote lo voy a guardar en el congelador porque es que me voy mañana. No voy a poder utilizar tanta leche de almendras rápido. Y luego tengo este bote que ya he bebido lo que veis que falta de la botella. Esto me lo tomaré mañana para el desayuno. Me ha salido buenísima. Y bueno, pues lo enseñaré en stories. Como el sol estaba muy arriba me he tenido que subir al taburete, ¿vale? Para grabar las partes habladas. Y con lo que me ha sobrado de la pulpa de la almendra, de hacer la bebida de almendras, me he hecho estas galletas. Que tienen buenísima pinta. Es la una del mediodía ya, pero este hay que probarlo. Vamos a ver. Esta galletita, la veis así, ¿cómo es? Es básicamente almendra, avena, un poquito de agave y las chips de chocolate. Muy rica. Y aparte de esto vino mi madre a traernos su mochila. La que es exactamente igual que la mía, pero os confieso que me gusta más este color. Se la compré en verde militar. Que es la mochila viral que ya os enseñé cuando me fui a Londres. Está muy guay porque te cabe debajo del asiento delantero. Es decir, no tienes que pagar extra en los vuelos de bajo coste. Pero tiene mucha capacidad como una maleta de mano. Lo ha traído para Manuel porque yo tengo la mía. Y también me ha traído una planta de Pascua. Creo que porque le comenté que en el Amido Invisible una amiga se lo dio a la otra. Como que hay una tradición que dice que no te la puedes comprar tú a ti misma, sino que te la tienen que regalar. Así que a mi madre que le encanta regalar plantas y flores. Pues me la ha traído a ver si sé cuidarla y no se me muere. Le voy a quitar el plástico. Pero creo que ahora mismo no tengo más cepa. Creo que hoy es el día en el que me voy a poner por fin esta combinación de la sudadera de San Francisco. De mis favoritas. Creo que mi favorita ahora mismo. Y este chaleco. Porque he visto que han bajado un poco las temperaturas. No lo he estrenado todavía. Pero es lo que os dije en el haul. Que al final lo que importa es que esté cubierta y calentita la parte del torso. Debo decir que pensaba que era el mismo color. Y estoy viendo que este es mucho más verde botella y este más verde agua. No sé yo cómo quedarán juntas. Bueno yo creo que la combinación no queda tan mala aunque no sea exactamente el mismo tono. Me he puesto entonces una camiseta de manga larga debajo. La sudadera. Y el chaleco que tampoco me lo habéis puesto creo. Porque no hice un try on haul. Bueno sí que me lo probé pero bueno no me lo habéis visto conjuntado. Me queda yo creo que de mi talla. Ni holgado ni justo. Y de parte de abajo me he puesto unos vaqueros crema. Para no ir tan oscura. Y estoy teniendo ahora mismo esta crisis de cuando vas a la peluquería y te ves el pelo ya súper bien. Me veo como con el largo perfecto ahora de repente. Cuando llevo todos estos días deseando ir a la peluquería para quitarme esos centímetros de más. Pero es lo que pasa siempre. Que aunque tengas el pelo horroroso te lo ves genial antes de ir a la pelu. Es como un pánico que te entra. Por cierto yo tengo abrigos de este tipo pero este es mi primer chaleco de la vida. Sin mangas. Así acolchadito. Y es tan cómodo. Es como si alguien te estuviera abrazando todo el tiempo. Esto si te tienes que sentar en el metro o en el autobús. Debe ser como tener un colchoncito. Creo que me están llamando. Ya sé lo que es. Este es el regalito de la agencia que se lo he estado viendo a la gente en stories. Prácticamente pues pone aquí hola y tu nombre. Soy una caja llena de buenas vibras. Estoy leyendo al revés. Soy una caja llena de buenas vibras. De parte de tus amigos de Keeper. Que es la agencia en la que estoy. Que son maravillosas. Y siempre tienen este detallito. Es que no sé si tengo tiempo. ¿Ahora ahora? No sé si voy a abrirlo ahora o después. Más tranquila. Ay pero me puede el ansia. Bueno venga va. Que además cuando vuelva no va a haber luz apenas. Ojo como se lo curran siempre eh. Yo me lo voy a leer un poco más tranquila después. ¡Qué bonito! Turrón de fruta de la pasión. ¡Ah! Y pralinea avellana. Qué cosa más rica ¿no? Luego encima una vela con mi nombre. ¡Ah! Huele a caramelo. Ojalá pudiese isoler esto. Dan ganas de comérselo. También trae un arbolito de navidad para poner en el árbol. Pone un detalle solidario para mejorar las condiciones de vida de familias desfavorecidas de Varanasi. Esto está hecho por mujeres de los slums de India. Y qué bien que me pega con mi decoración rosa. Por aquí lo tengo más vacío. Ahora le quito la etiqueta eh. Bueno bueno. Que hay más cosas eh. Mira un lapiz dorado divino. No tengo ni un lápiz en casa. Ay qué mona. Pone más likes menos haters. ¿Os dais cuenta de la planificación para hacer estos detalles? Que tiene el logo de la agencia y todo. Increíble la verdad. Si alguien me está viendo de la agencia muchísimas gracias. Pero vamos ya se lo diré yo mañana que voy a la fiesta. Mi amiga ha ido esta mañana a la peluquería a la que yo voy a ir por la tarde. Que ya se estaba haciendo un tratamiento de hidratación o algo así. Y cuando he mirado el móvil por última vez no me había avisado todavía de que había terminado. Y ahora voy a ir a su casa a comer que vamos a cocinar juntas. De todas formas creo que voy a ir saliendo ya porque tengo que pasar antes por el súper. Tengo que comprar el basmati. No manejo mucho su zona así que iré a algún supermercado de por aquí antes de coger el autobús. No me reconoce, no vengo lo suficiente. Uy, que has puesto el arbolito y todo. Hombre, ¿tú qué me dijiste? Que tenía que ponerlo, ¿no? Obligada. La policía de la Navidad. Exactamente. A tu viaje. Ay, me encanta. Oye, es que bien. Mira que yo venía a robarte un panda. Y me la vas a regalar. Los colores de toditos, mira. Me encanta, muchísimas gracias. Precioso, me encanta la combinación. Estaba oliendo el bolso de la tita. Y la tita te vemos siempre en los vídeos. Pues no me reconoces. Necesitas, mira, aquí está el aceite, sal, aquí. Todo esto de hacer la comida aquí y concretamente de hacer curry viene de que mi amiga se compró este bote de espetias sin saber cocinar el curry y quería usarlo. Vamos a hacer curry con gambas. Este es el arroz que he comprado que había basmati y había thai. Es lo mismo porque pone que es arroz largo y ya está, pero bueno. Como el curry que vamos a hacer está hilando es porque es con coco. También he comprado la leche de coco, esto es todo de Carrefour. Unas gambas congeladas y esto me lo he traído de casa que me venía en un paquete de HelloFresh y es curry, pasta de curry roganjosh. Perfecto para utilizar de una sola vez. Voy a poner un poquito de aceite a las gambas. El curry lo voy a utilizar solo para las gambas, el curry en polvo. Vamos con el arroz. Aquí a la gamba le vamos a poner toda la lata del este de coco. Del frío. Del frío. Como está. Y ahora esperamos a que esto se reduzca un poco y quede más de éxito. Vamos a utilizar estos platos que son hondos, pero lo justo. Sí. Me encanta que este tipo de platos. Y mirad, qué vajilla más mona tiene mi amiga. ¿Esa de dónde era? Esta de Carrefour. Y esta de corticero. Hasta el colador es bonito, ¿eh? Tu participación muy bien. Muy bien. Yo repartiendo. La que te parte y me haces ya la mejor parte. ¿Qué sabes? Tiene pintaca, ¿eh? La verdad que sí. Ese es el trabajo de tu sueño. El trabajo de mi sueño. ¿No has visto nunca el señor de la Navidad? ¿Nunca? Qué guay. Pues este hombre se dedica a ir a las casas, o sea, la gente lo contrata para decorar su casa de Navidad. ¿Con un presupuesto? Con un presupuesto. Él va días antes, no sé cuánto, toma medidas, no sé cuánto, y ahora él te decoró la casa de Navidad. Vamos a verlo. La colección. Aquí tengo otra bolsa. Aquí, ¿sabes? Tía, madre mía. Tía, hago un montón de bolsa. Una tienda tienes aquí. Mira, este es el otro poquito. ¿Verdad? Este, mira, es de Norway que tiene por dentro. Bueno, cuéntamelo. Pues como la última vez, ¿te lo ves crecido? Sí, sí, es que aquí con la mitad, ¿eh? Sí, porque ya me he llegado aquí bastante, ¿eh? Pues esta vez podemos cortarlo y hacer una capita superficial. La verdad es que yo creo que te hice algo. Sí, una larga. Pero muy suave. No te lo vas a notar cuando te lo peines liso, pero cuando te ha caído la ondita sí te va a gustar más. Vamos a ver. Eso, la antena es. ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, vale. ¡Vamos! y y y y y y En el tercero Aquí está, aquí está ¿Ahora que pasa una onda? ¿Ahora que pasa otra? El plan Hollywood, ¿no? Más de pronto una de las cosas Mirad cuánto me he cortado el pelo Me he cortado más que en el vídeo del cambio radical Pero de todas formas puede parecer que lo tengo más corto todavía Porque me ha marcado mucho las ondas Esto es lo más corto que he tenido el pelo en mi vida Hay una chica que se llama Hailey Polk en Instagram Y que me inspiró un poco a cortarme el pelo aquella vez Porque me salió un reel suyo Y dije, oye, qué bien le queda a esta chica el pelo Obviamente tiene otra cara Y yo no me lo corté tanto Pero ella realmente creo que sí que lo lleva así de corto De todas formas, ya os digo, me he visto con el pelo liso Y claro, pues crece un poco más Ya estoy peinada directamente para la noche de mañana O sea que me tenéis que imaginar con un vestido de gala No en sudadera Y creo que va a quedar genial Son unas ondas al agua Y antes de que yo se lo dijera Ya se le había ocurrido a ella la peluquera Pero era justo lo que yo pensaba Os lo enseño por detrás La perfección de las ondas Increíble Y ahora sí que sí necesito hacer la maleta Llevo la mochila esta La misma que os he enseñado esta mañana Solo que en azul Que os voy a dejar de nuevo en la cajita de descripción el link Porque siempre me lo pedís Y aquí llevaré lo que necesite más a mano Por ejemplo, el ordenador lo voy a llevar Todos los líquidos La bufanda que lleve ese día Que no la voy a llevar puesta en el avión Que me voy a agobiar mucho Pero aparte me llevo también esta maleta Por cierto, respecto al destino Al que vamos después de la fiesta en Madrid El día siguiente Alguna gente lo ha adivinado Y otra gente se ha ido por otro lado Es verdad que cuando os estuve explicando Lo de que tenía el viaje y tal Hace unos cuantos vlogs más Quité la parte en la que decía Que el viaje no era en Europa Porque era como muy obvio entonces Todas las respuestas que me habéis dado Que no eran en Europa Son correctas Como se me acabó la batería Antes de subir al bus Ahora de vuelta a casa He tenido mucho tiempo para pensar Lo que voy a llevar en la maleta Por supuesto llevo el vestido de la fiesta Que imaginaos Así con el pelo en plan Hollywood Me encanta Complementos Voy a llevar la bufanda Que me he regalado hoy mi amiga Que esta es para mí Es de colorines Es de colorines preciosa Y luego esta me la ha prestado Es más o menos del mismo tejido Pero en beige Y esta pues me va a pegar Cuando no lleve a lo mejor Un look tan neutro Que es que necesito ropa Para mañana en Madrid Sábado, domingo y lunes entero En el otro sitio Gorros Me ha prestado dos Me ha prestado dos gorros Uno en marrón Y el otro en naranja chillón Me voy a llevar un jersey Para cada día Porque creo que me puede caber todo En la maleta Y dos pantalones Este jersey que me gusta mucho Creo que me lo llevaré Esto ves que Esto si me lo pondría con esta bufanda Voy haciendo looks Creo que también me voy a llevar este Este es un clásico Sería el tercer año consecutivo Que me lo llevo a Madrid Y me voy a volver a llevar este De cuello alto Que me llevé a Londres Pero es que he visto Que tampoco va a hacer un frío polar Va a hacer en el otro destino La misma temperatura Que en Madrid Más o menos Ay, pero dos grises No quiero llevar Creo que me voy a llevar Este pantalón vaquero gris Que es así de talle alto Con la pierna un poquito ancha Me pega con todo Y también llevaré camisetas térmicas Por supuesto Voy a meterlo todo en la maleta Por primera vez No estoy procrastinando demasiado Acabo de cortarle el bajo a estos mam jeans Que eran como un poco pitillo Y ahora han quedado más anchos Y creo que son mis nuevos pantalones favoritos Me los voy a poner mañana Y ya me los llevo al viaje No me puedo creer que aún no había abierto hoy los calendarios de Adviento Vamos a ver el día de hoy Por fin O no Ah no Otra vez Esta vez no me ha tocado un personaje Por lo menos Es el árbol de Navidad Creo que es la segunda vez que me toca Y el de cosmética Diez y siete ¿Será una mascarilla? Sí La frase de hoy es Cuando la vida se ponga fea Ponte una mascarilla Y esta es la de The Rescue Moment Qué rara me veo con el pelo tan corto Pero me gusta, eh La cosa es que seguro que ahora es imposible hacerme ni trenzas, vamos Ya tengo lo que es la mochilita también hecha Un poco con las cosas a mano Porque mañana también me tengo que peinar Me tengo que maquillar y todo eso Siempre digo lo mismo antes de los viajes Que me gustaría tener un día extra Para no ir tan agobiada Pero creo que no serviría de nada Oye, que me he cortado el pelo Está rubita, eh No Manuel, no me... Creía que sí Que me he cortado el pelo pero no se me nota o qué Está muy guapa Es que está guapa siempre Bueno, bueno Total, que voy a hacer la cena Voy a hacer el sándwich Otra vez aprovechando sobras Pero ya de verdad, de verdad Porque mañana por la mañana me voy a Madrid He cogido ahora también la medicación Que me tengo que llevar al viaje Antes de que se me olvide Y he sido consciente De que van a ser cuatro mañanas fuera de casa Es decir, cuatro desayunos Que no voy a enseñar en blog Más hechos en casa Pero sí cuatro recomendaciones de sitio Si vais allí Yo no me salto un desayuno Ya sea dentro o fuera de casa Así que eso lo veréis igual Siempre me pongo muy nerviosa La noche antes de un viaje Aunque como dice mi amiga Si vas a la civilización Lo que sea que se te olvide Puedes conseguirlo No hay que comerse tanto la cabeza Aunque lo ideal es que no te tengas Que volver a comprar algo Que ya tienes en casa Pero bueno, que sobre todo Tengo muchas ganas De lo de mañana Y de lo de después Así que nada Me despido por hoy Ya por última vez Aquí en el sofá Ya va a seguir habiendo blog Más solo que no me voy a despedir Cada día aquí A eso me refiero Así que nada Espero que os haya gustado mucho Mucho, 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 mucho Este vídeo Y nos vemos en el blog Más de mañana Chau 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 Chau